CER-TV Noticias te trae todas las incidencias completas de este 1 de julio. 7 de la mañana, Asamblea Nacional, toma de posesión e instalación de los nuevos diputados. 11 de la mañana, desde el Centro de Convenciones Atrapa, juramentación y toma de posesión del presidente electo, Laurentino Cortizo. 5 de la tarde, desde la Presidencia de la República, juramentación y toma de posesión de los ministros y viceministros de Estado. Y el 2 de julio, desde el Instituto Nacional de Agricultura, INAH, en Divisa, el primer consejo de gabinete del presidente electo, Laurentino Cortizo. Todo lo que necesitas saber, te lo lleva a CER-TV Noticias. Es verdad.